Pienso que fue un error lo de las autodefensas, porque el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las personas. Y cuando no, hay que procurar demandar a las autoridades, porque si no se tiene control sobre la seguridad y todos pueden hacer justicia por sus propias manos, entonces eso es el caos. Michoacán va a tener elementos suficientes de la Guardia Nacional para garantizar la paz, sin corrupción y sin impunidad. Y también sin balandronadas, sin declarar la guerra, sin el mátalos en caliente. Aquí vino vestido de militar, el expresidente Calderón, a declarar la guerra, a pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero. Sin un plan, sin atender las causas, pero además con una corrupción tremenda. Eso se acabó. Nada de asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Se dio un video en donde presuntos integrantes de la Serena entregan drones explosivos a integrantes de un grupo delincuencial en Tepalcatepec. No, es cierto eso. Las Fuerzas Armadas están actuando con rectitud en el marco de la legalidad, sin violar derechos humanos y sin asociarse. Son otros tiempos. Esto ya cambió. Por eso están tan molestos nuestros adversarios. Y inventan. Son capaces de, pues, declarar cualquier cosa. No solo periodistas, no. Intelectuales, académicos. Hace unos días la señora Denise Dreser anunció que yo había dado un golpe de Estado. Ya no soy Andrés Manuel, soy Augusto. La gente ni se enteró que hubo un golpe de Estado, porque ahora ya está esto que le queda. Ya no quiero hablar de otras cosas. Tienen una capacidad para inventar. Y es, este, con lo mismo. Manchar, tirar lodo. Pero, este, si no logran convencer a la gente de que somos iguales, buscan. Buscan, buscan, buscan la forma de compararnos. Para ver si, como era antes, ¿no? Te veo a tu una campaña, decían, todos son iguales. No, no somos iguales. Tenía que decir desde entonces, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto.